Vendido por 1.200 dólares 1.200 dólares Por 1.400 dólares 1.400 dólares señores Vendido por 1.800 dólares señores Vendido por 1.800 dólares 1.900 dólares Se fue el Matrix en 1.900 dólares No puede ser ¿Ese es quien creo que es? No puede ser Con mi Jorge Con mi Jorge eres tú Amigos, ¿cómo están? Me descubrieron señores Me descubrieron Ando aquí de infiltrado otra vez En la subasta más antigua del canal La subasta de Laurel Y bueno, como ustedes saben amigos No es una sorpresa para nadie Aquí en el canal hacíamos videos de subastas al principio Es algo que no va a regresar en su totalidad Que no nos vamos a dedicar a hacer solamente videos de subasta Sino que vamos a hacer una mezcla de todo lo que siempre hacíamos Casas rodantes Videos de subasta de vez en cuando Autos baratos Como es la vida en Estados Unidos Cuanto cuesta la canasta básica Y todo lo demás Pero el día de hoy Regresamos a la famosa subasta de Laurel Ya han cambiado las normas Vamos a ver si ahora ya dejan revisar los vehículos Si ya los encienden Para que la gente los revise Porque eso es algo sumamente importante Para poder comprar un auto En la subasta de aquí de Laurel Ya que es la más barata que existe Así que vamos a dar una vuelta por el lugar Vamos a revisar que tal están los vehículos Y vamos a ver Si todavía hay autos de buena calidad Y en un precio cómodo Por lo visto muchos de ustedes están interesados en comprarse un vehículo Ya sea en la subasta o en otros lugares El día de hoy yo me di la tarea de traerles una información súper valiosa para ustedes Es una aplicación bastante buena Con la que ustedes van a poder conseguir un ingreso extra al mes Que les puede servir para poder comprar su primer vehículo La aplicación se llama Binomo Es una aplicación muy buena y muy fácil de utilizar Perfecta para las personas que quieren empezar a hacer trading De una manera bastante fácil Aclaro La aplicación Binomo Es una aplicación para personas mayores de edad No se aconseja a ningún menor Entrar en la aplicación y empezar a hacer trading Ya que tiene ciertos riesgos Ya cuando te hayas convertido en un experto Con solamente 10 dólares de depósito Ya puedes empezar a hacer tu trading en línea Así que no se diga más Pasemos a la plataforma Te muestro cómo se utiliza Vente conmigo Y bueno mis amigos ya estamos en Binomo Yo lo estoy haciendo desde la computadora Recuerden que ustedes también lo pueden hacer Desde su teléfono celular Aquí podemos ver la plataforma Muy fácil y simple Estas son las velas diarias El día de hoy vamos a apostar a la baja Vamos a apostar a la baja Ya pusimos nuestro punto Que quiere decir que si cae Nosotros ganamos Pues miren ahí podemos ver claramente Que bueno hasta ahorita se ha mantenido Se viene para abajo Se viene para abajo Se viene para abajo Estamos teniendo mucha suerte El día de hoy Que locura Vamos 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 Quiero que baje señores Porque quiero a ver si logramos hacer Algo de billetuco hoy Vemos que la gráfica claramente Dice que va hacia abajo Así que yo dije Mira hoy apostémosle a la baja Recuerden amigos Que si ustedes son principiantes También hay un factor de riesgo Que también pueden perder dinero También así que tienen que tener mucho cuidado Por eso practiquen primero Antes de hacerlo en vivo Pero no se preocupen mis amigos Que con mil dólares en demo Ustedes van a salir expertos Listos para hacer dinerito Y vamos viendo que la vela va bajando Va bajando Va bajando Va bajando Va bajando No 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 Uy 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 Está Está a punto Está Uy va bajando Bajando Uy Ganamos señores Ganamos 148 dólares 148 dólares Uf Qué locura Qué locura Nada mi gente Quería contarles De que esto es un poco riesgoso Pero si ustedes practican mucho Le van a ir agarrando el rollo Como decimos Van a ir agarrándole el flow Y pues algo más que quería contarles Es que el retiro es de 24 horas Y dura 3 días Para llegarles el dinerito a su cuenta Así que es algo que tienen que tener ustedes en cuenta De saberlo Antes de empezar a utilizar la aplicación Ya viste que fácil es hacer trading en línea Pues no se diga más Te dejo en el comentario fijado El link Para que puedas descargar la aplicación También recuerda que la aplicación Está disponible en Android Está disponible en iOS Y está disponible en el sitio web También recuerda Que esta aplicación Es 100% legal Y si no fuera legal No estaría en todas estas plataformas Puedes usar mi referencia Colmi Jorge Recuerda que con Binomo Puedes llegar a ganar hasta 300 dólares al mes Así que no se diga más Qué estás esperando Descárgate la aplicación Y empieza a ser dinerito Y de paso Me mandas un poquito a mí también Para mi café ¿Sí o no? Y bueno mis amigos Seguimos con el video Como ustedes saben Aquí en la subasta de Laurel Es bastante bonito Ya que hay muchos vehículos La mayoría son sumamente baratos O por lo menos Lo eran hace un tiempo Ya que tenían el precio En los vidrios Y los videos más famosos de mi canal Los videos con más views de mi canal Se trata en esta subasta En el 2020 Cuando el tiempo de la pandemia Ponían los precios ya directamente En el vidrio Y era mucho más fácil averiguar Cuál era el precio del vehículo Después de eso Cambió a hacer una subasta normal Sería un action en vivo El que más apuesta Es el que se lleva el vehículo Aquí habían vehículos antes Hasta de 600 dólares Eso fue cambiando En el tiempo actual Los vehículos son un poco más cariñosos Miren, les voy a mostrar ciertos vehículos Que he visto Que me gustan Y vamos a ver cuál es el precio En el que se terminan vendiendo Al final del día Y bueno, por ejemplo Les quiero mostrar este Es un Chrysler Con 122 mil millas Este se vende con dealer only Y es del año 2008 ¿Qué te parece este auto, hijo? Está bonito O sea, no se mira Se mira muy bien La verdad me gusta mucho el diseño Me recuerda un poco de un BMW La verdad, no sé Me gusta el color también Está bonito No es un carro que yo usaría Pero el diseño está bonito, ¿no? Físicamente se mira bien Muchos de los vehículos Que vamos a ver en este lugar Son bastante bonitos Por ejemplo, este Toyota Puede ser una buena inversión O puede ser una muy mala inversión Físicamente el carro Miren, estos son los detalles Que yo le veo Tiene problemas de óxido Acá de este lado Está muy carcomido el óxido También de este lado O sea, que ya tiene un problema De óxido muy, muy cañón Aparte de eso Habría que revisarlo por dentro A ver qué tal está Si jala o no jala Y cuál es el precio En el que se termina vendiendo Normalmente esas cametas salen buenas Si el óxido no está tan jodido Puede ser una buena inversión Es 2004 Y habría que meterle Un billete extra Pero bueno Díganme ustedes ¿Qué opinan? Vamos a ver un poquito Por dentro de esta camioneta Mira, está abierta Vamos a ver si está abierta Bueno, está cerrada El interior Vemos que está Está bastante nuevo La verdad No se ve nada Nada feo La pintura está un poco Un poco jodida Aquí pueden ver Que está un poco El clear se está cayendo Y tenemos que es la Toyota El problema Como les digo Es que no se puede revisar Antes se podía meterle escáner Para ver si tiraba algún código Pero ya no se puede hacer eso Entonces básicamente Estás comprando un auto A ciegas En este lugar Pueden encontrar vehículos Bastante antiguos Y algunos Más o menos recientes Miren este Que está aquí atrás de mí Es un Mercedes Un Mercedes Benz Año 2011 Con 78 mil millas Y el título es Reconstruido O Rebuild Así que lo voy a mostrar Miren Este es el Mercedes La verdad que está Bastante bonito Físicamente el carro Se ve bastante atractivo Años 2011 Con 78 mil millas Como les había dicho Está abierto Vamos a verlo por dentro A ver que pinta tiene Se ve bonito Pero como les digo Las apariencias se engañan Y se pueden estar llevando Un limón a su casa Muy agrio El interior Ahí podemos ver Está bastante sucio Se ve que el carro Ha estado abandonado Por un montón de tiempo Trucos que yo les demuestro Es esto Miren las colillas de cigarro Ahí enfrente Seña que la persona Fuma mucho Eso quiere decir Que el vehículo Está muy feo Maloliente Entonces hay que hacer Una buena limpieza Hay que considerar La limpieza Dentro del costo Del vehículo Si ustedes se quieren Dedicar a vender autos Por ejemplo Las alfombras Si ustedes ven agua O algo sobre la alfombra Significa que el carro Es inundado Y si el carro fue inundado No es una buena compra Y les explico por qué Estos carros modernos Tienen muchos sensores Y varios de los sensores Se encuentran en la parte de abajo Eso significa Que si algunos sensores De esos están dañados Va a ser muy caro Reemplazarlo Y tienen muchas computadoras Y si las computadoras Están dañadas La misma historia Va a pasar El carro sería Un problema Y un dolor de cabeza Otra cosa Si una persona No es capaz De limpiar su vehículo Miren como está este Lleno de cigarros De marimota Por todos lados Si una persona No es capaz De limpiar su auto Significa mucho Si no es capaz De limpiarlo Aún menos Va a ser capaz De darle un buen mantenimiento Va a ser menos capaz De darle un buen mantenimiento Al vehículo Lo que va a reflejar En un vehículo con daños Un vehículo que Le dieron durísimo Lo mataron Y al final El vehículo Va a salir defectuoso Así que pongan Esos detalles Y pónganse las pilas En este lugar Encuentran autos De todo tipo Desde autos Por ejemplo Estadounidenses Como el Chevrolet Japoneses Como el Nissan Lincoln Navigator Como de aquí Estados Unidos Hay trocas Tundra Toyota Encuentran autos Pequeñitos Como este Fiat 500 Que está de este lado El Toyota Camry Como el que yo tengo Un híbrido Está muy bonito Es un XLS Habrá que autos Para todo el tipo De personas Lo único es que Volvemos a lo mismo Señores Cuando vengan A este tipo de lugares Vengan preparados Para lo peor Porque aquí Lo más probable Es que terminen Perdiendo dinero Yo soy claro Y no vengo acá A romantizar Absolutamente nada Revisen el carro En la medida De lo posible El carro está apagado Pero aunque sea apagado Vengan y levántenle El capó Levántenselo ¿Por qué razón? Porque uno nunca sabe Cómo está ese vehículo Por dentro Métanse debajo A ver si está botando aceite En la medida de lo posible Asegúrense que el vehículo Este bien Para que cuando vayan En la parte de atrás Frente a la presión De toda la gente Apostando por un vehículo No terminen comprando algo De lo cual se van a terminar Arrepintiendo Y bueno ¿Cómo estamos el día? Hoy estamos chidos Comenzamos con la subasta ¿No? Miren Miren Tenemos este Toyota Que está aquí De este lado Años 1010 Ya se vendió Se vendió Se vendió 3,800 dólares Ese fue el Toyota Que estaba ahí Del otro lado Miren Tenemos este carrito Que la verdad Está bastante bueno Es un Acura Año 2005 Año 2005 Va por $1,700 Va por $1,700 Vendido por $1,800 Vendido por $1,800 $1,800 Se fue Y lo bueno es que Tiene una caja mecánica La verdad Miren este Toyota Matrix Que está aquí De este lado La verdad Que está bastante bueno Es un carrito Bastante duradero Un poquito sucio Un poquito medio ahí Medio jodido Pero Miren Para hacer su primer carro En Estados Unidos No estaría mal La verdad Está bastante bonito El carrito Vamos a ver Que dice $1,700 $1,800 $1,800 $1,800 $1,800 $2,000 $2,000 $2,000 $1,000 $2,000 $2,000 $2,000 $2,000 $2,000 $2,000 $2,000 $2,000 Miren el motor Se ve bastante 1.800, 1.900, 1.800, 1.800, 1.800, 1.800, vamos a ver en cuanto se termina yendo. 1.800, 1.850, 1.850, 1.850, 1.950, 1.950, 1.950, 1.950, 1.950, 1.950, so vendidos señores, 1.900 dólares Se fue el Matrix en 1.900 dólares 1.900 dólares Se lo llevó el señor Que está ahí, miren, 1.900 dólares 1.900 dólares Y bueno, seguimos con este, señores Un Audi del año 2001, dealer only Tiene 91.000 millas Se escucha bien, es turbo Está bastante bueno, la verdad Está bastante bueno, la verdad Miren el que se viene después de ese Está bueno también Vamos a ver qué tal, señores Va por 1.100, 1.100, 1.100, 1.100 1.100, 1.100, 1.100, 1.100, 1.100, 1.100 No se vendió, señores Vamos con el siguiente vehículo Wow, miren esta bonita Navigator Está bastante, bastante, bastante bonita Dice que tiene butt brakes Frenos malos Es de tres filas de asientos ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, hermano? Se ve bien Se ve bastante bonita Miren, una Lincoln Navigator Tres filas de asientos Interior color beige Ahí tiene su pantalla también Otra fila de asientos en la parte de atrás Wow, esta se ve súper lujosa Va por 1.900 dólares 21, 22, 22, 22, 23, 24 25, 25, 25, 25 25, 25, 25 25, 25, 25 Vendido por 2.400 dólares, señores Vendido, 2.400 dólares Llegó el otro señor El subastador señores, ahí lo tenemos en vivo ahorita en este momento bueno, tenemos este otro vehículo es un Toyota, Toyotía, Toyotía miren, este 2006 Toyota 2006, no tiene las millas porque está arriba de 170 mil millas detalles que les puedo destacar a este vehículo, tiene un pequeño golpe aquí en el costado aparte de eso, las puertas tienen óxido en la parte de abajo, óxido, óxido y óxido tiene bastante óxido tiene interior de piel es un Camry XLE va por 1,600 dólares 800 dólares 900 dólares 1,000 dólares 1,200 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,500 1,500 1,400 1,400 1,400 1,500 1,500, 1,400, 1,500, sold, vendido por 1,400 dólares, 1,400 dólares señores, se vendió por 1,400 dólares, miren ahí tenemos el camarógrafo profesional el día de hoy, hijo cómo estamos, pues no están tan caros hoy, fíjate, 1,800, 2,400, o sea, sí, hasta de 350, un Mustang de acuerdo, 350 dólares, empezaron a ir a 6,500, empezó a decrecerse más el precio y todo eso, pues sí, bueno, sigamos aquí por este lado, y bueno mis carnales, seguimos con este, 72,000 millas, 72,000 millas, año 2001, este es el Buick, está bastante bueno la verdad, carrito pequeño, clásico aquí en Estados Unidos, buena suspensión, 72,000 millas, vemos que no tiene ningún ruido raro, la pintura se encuentra en muy excelente estado, una buena lavadita, una buena limpiadita y carnal, este te lleva y te trae, fácil, miren el que se viene después, este está bonito, Nissan máxima, 130,000 millas, año 2010, vamos a ver en cuánto se vende este primero, estos son muy buenos la verdad, muy buenos, son carros de abuelito, pero pues mira, trabajas en la construcción, trabajas en McDonald's, en algún lugar y quieres un carrito para ya no andar pedaleando bicicleta carnal, creo que esa sería una excelente opción. All right folks, look here, we got a Buick, it's an 01, it's a custom edition, 72,000 miles, inspected up until June, all right, what do you want to give here, and what do you get 45, 45, $50,000, what do you get $4,000, $4,000, for the Buick, $4,000, what do you get $4,000, 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 $ $1,400 dólares, $1,400, $1,500, $1,500, $1,500, $1,500, $1,700, 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 $1 pero mis amigos tenemos en niza máxima aquí este lado la verdad que está bastante bueno el clear se le está yendo la verdad el clear se le está yendo pero un reto un retocadito y queda bonito la verdad retrovisor está roto clear se le fue 130 mil millas años 2010 nissan máxima vamos a ver qué tal se ve el interior esto normalmente son muy atractivos la verdad va por 2 mil 400 dólares 2 mil 400 dólares pero ahí lo pongo 2900 dólares vendido por tres mil dólares 3000 dólares aunque mis amigos tenemos de este lado este es un nissan año 2006 114 mil millas señores 114 mil millas una camioneta for escape for escápate conmigo baby está bonita miren las llantas llantas están nuevas las llantas están nuevas se escucha bastante bien el interior sucio pero pero está bueno está bueno sucio pero pues batallable todavía no tiene óxido por lo menos no a simple vista va por mil 600 dolares mil 600 mil 600 mil 600 mil 500 mil 750 mil 800 mil 900 mil 900 mil 100 mil 250 mil 250 mil 2000 2,000 dólares, 2,000 dólares, 2,000 dólares, 2,000 dólares, 2,000 dólares, 1,950 sold, vendido por 1,950 dólares.